Ah, espérenme tantito. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Vamos transmitiendo en vivo desde Atlixco Puebla, aquí desde el Cerro de San Miguel. Ahorita ya pasó la tormenta en el volcán, ya se está ocultando aquí en esta zona. Está el volcán y les voy a dar un recorrido aquí por los miradores del Cerro de San Miguel. Teresa, saludos. María Elena Jaro, dice belleza natural. Pepe Jera, saludos. Y ahorita les vamos a dar un recorrido aquí por uno de los miradores del Cerro de San Miguel. Aquí de este lado está la iglesia, miren, hasta aquí arriba. Entonces venimos a dar la vuelta. Les quise mostrar ahí para cuando vengan a Atlixco, se vengan a dar el rol aquí por los miradores. Marta Rosales, buenas tardes, saludos. María del Carmen Vilchis, un saludo. Y ahorita cayó tormenta por la zona del volcán. Pero bueno, les voy a hacer la transmisión aquí donde los miradores. Es el más pesado porque son puras escaleras, pero nosotros ya vamos de bajada. Es uno de los miradores del Cerro. Aquí pueden venir a tomar fotos. Ahorita tomamos bastantes fotos. Vayan bajando. Pepe dice que limpia está el cielo, hermosa postal. Alicia Osorno dice, buenas tardes, noches desde Atlixco, Lucy Vergel. Buenas tardes. Y sí, miren, aquí está uno de los miradores. Ahorita de que llueve mucho, miren, está todo bien verde, bien bonito. Está padrísimo aquí. Ya si suben aquí, aquí arriba hay baños, hay tienditas, pueden comprar aguas o hay botanas. También aquí cuando vengan a Atlixco hay recorridos. Desde el centro los pueden traer hasta acá. Y ya vienen aquí al recorrido. Miren qué bonito se ve aquí uno de los andadores, todo bien verde. Ahorita de que está lloviendo bastante. Aquí es como rampita, no hay escalera en esta zona. Esta parte me gusta porque puedes venir aquí a tomar fotos. Miren, aquí llegas, aquí esta parte. Ahorita el volcán no se alcanza a apreciar bien. Ahí está lleno de nubes. Pero cuando está despejado desde aquí puedes ver perfectamente el atardecer. Y se ve hermoso. Aquí está muy bueno para venir a hacer fotos. Vamos a ver quién luce. Dice, vergel, dice, se ve hermosa nuestra naturaleza. Gracias por compartir. Irma Reyes, saludos. Mónica Leal, dice, bonita tarde. Gracias por compartir. Vamos a seguir aquí el recorrido. Pero sí, tráiganse su agua, porque sí. O sea que subimos, no traíamos nada. Ya compramos un agüita, pero sí. Sí da sed. Miren, aquí está bastante empinado. Pero sí, para que vengan más chavos. Porque si vienen personas mayores, sí está bastante pesado. Vayan bajando. Sí, ahí está el campo. Miren, aquí tienes bonita vista de lo que es la zona de Atlisco. Está bastante bonito. Ahorita les va a hacer una toma de los arcos. Esos arcos servían para traer agua a lo que es la zona de... Voy a bajar un poquito más para una fábrica. Anteriormente a Atlisco era una... Había muchas fábricas textiles. En sí, ahí se puede ver el silo de la fábrica de la concha. Entonces surtía agua a todo lo que es esta, la fábrica de la concha. A todos esos arcos. Sí está bastante largo. Es una avenida amplia. Y sí están largos. Ya tendrán, yo creo, cerca más de 100 años esos arcos. Y surtean de agua lo que era esta fábrica. Lisi, buenas tardes. Nos manda saludos desde Puebla, capital. Un saludo, Lisi. Vamos a ver quién más aquí. Armando, Alfredo, Dávila. Saludos, Julieta, Flores. ¿Dónde es? Estamos transmitiendo desde Atlisco, Puebla. Desde los andadores del Cerro de San Miguel. Miren, aquí es que hay muchas escaleritas. Nada más con cuidado. No quiero rodar. Porque sí está bastante empinado. Les digo, si vienen, pueden subir por el otro lado. Hay rampas. Que está más fácil el acceso. Pero si quieren hacer pierna, se pueden venir aquí por las escaleras. Y pueden venir a tomar bonitas fotos, bonitas postales. Yadira Cabrera, saludos. Ya vamos para allá como en unos 10 minutos llegamos. Sí, mi lona nos manda saludos desde Brooklyn, Nueva York. Es donde está el socavón. Es donde está el socavón. Estamos como a 50 minutos del socavón. Está por la zona de listas. Sí, bueno, estamos más del lado del Popocatépetl. Pero estamos como a 50 minutos. No estamos tan lejos. Así les quería ir a hacer una transmisión ahí al socavón. Pero ya no pude ir. Laura Martínez. ¿Desde dónde tomas el video? Les comento. A los que vienen llegando desde Atlixco, Puebla. Estamos aquí en los andadores. Les estoy mostrando un poco de los andadores del Cerro de San Miguel. Para cuando ustedes quieran venir a dar la vuelta aquí a los andadores. Pueden venir a caminar, a tomar fotos y a ver el volcán. Ahorita por cuestiones del clima, pues no se ve. Está bastante nublado. Pero está ahí bonito paisaje. Pueden venir a tomarse las fotos. Y vienen a sudar. Mira, aquí también está parte del andador. Pueden venir a tomar unas fotos bien bonitas. Laura Martínez. Saludos desde Atlixco, Puebla. La estamos transmitiendo Gallito Martínez. Les manda saludos a Don Goyo desde Sinaloa. Miren, aquí es otro de los miradores. Es el mirador principal. Aquí ya hay unas rampas. Esto les vamos a mostrar aquí. También está padre porque hay estos letreritos. Donde te dice qué tipo de especie de plantas hay. Por ejemplo, aquí es muy común en el cerro el guaje. Así es con el que hacen el guajmole. Este es el arbolito de guaje. Ahorita todavía no tiene sus guajes. Pero son muy sabrosos. Aquí los que han probado el guajmole. Y así hay varios letreritos donde te explica qué tipo de árbol es. Miren, aquí está uno de los miradores. Este es el más grande. Desde aquí puedes ver el volcán. Pero ahorita, por desgracia, está nublado. Pero miren, pueden ver todo lo que es la parte de la zona de Atlixco. Tere Abraham dice saludos desde Atlixco. Escamilla dice saludos para mi lindo San Félix Rijo. Saludos desde California. Gracias por tus videos. Saludos a todos los de Rijo. Elizabeth Martínez Prima. Un saludo. Dice respiren por mí el mejor clima. El mejor aire del mundo mundial. Así es. Ahorita nos escapamos. Es cumpleaños de este chavo. Cumpleaños el Pedrito. Saluda a tu tía. Hola. Aquí andamos. Salimos a dar la vuelta porque ya están encerrados y ya. A que suben. A que suben. Ahorita ya extrañan los campos. Porque entrenaban en estos campos de fútbol. Y ahorita este. Pues no hemos ido. Vamos a ver quién más nos manda saludos. Alexis Ayala Fernández desde San Pedro, Llancuitlalpan. San Francisco. Nos manda saludos desde Veracruz. Elizabeth. Saludos. A ver qué día se escapan por aquí. Se traen a mi tiange para que. Vengan a sudar un ratito. Se vengan a tomar la foto. Ahorita está bien bonita el atardecer. El detalle es que no se ven los volcanes. Vamos a seguir el recorrido. Vamos a aportar allá. Todas las cosas. Pedro, una foto, por favor. Ven, Pedro. Por ahí agarra la cámara. Estoy haciendo en vivo. Miren. Las montañas. Ala. Miren las casas. Tomé una foto. Eli, ya le dije hace rato que estábamos platicando. Sí, cuando gusten ya saben. Que vengan aquí a tomar el airecito fresco. Ahí está el buen Mateo. El buen Pedro. Anda haciendo parkour aquí. Aquí sí péguense de este lado porque no hay barandal. Aquí el barandal. Se caían unas piedras. Ahorita les voy a mostrar. Ay, ya estás dejando ahí tus dulces. Tú, Pedro. No, no, mentes. Gracias, Javier. Y les comentaba aquí que se cayó el barandal. Cayeron unas piedras. Aquí como hay unas zonas de donde hay un poco de piedra. Se rodaron estas piedras grandes aquí. Tiraron en todo el barandal. Bajamos todo esto. Sí. ¿Qué te pasa aquí? Se me olvidan entrar aquí. Ponte a vos. Ah, qué pasa. Y aquí hay barandal. Mira, pero... Y sí, aquí por eso se cayó el barandal. Por las... Por las piedras. Mi amigo. Mira, una tapa. Eli Carmona dice besos guapos. Ya les mando aquí saludos. Y un saludo a todos. Gracias por seguir aquí la transmisión. Y nada más. Y así está el andador. Pueden venir aquí temprano a caminar bien tranquilo. Miren a sudar un poquito. Marvin Alfaro dice saludos desde el volcán Pacaya en Guatemala. Un saludo a Marvin hasta Guatemala. Tenemos una página que se llama Volcanes del Mundo. Y ahí subimos videos también del volcán Pacaya. Pero están bien ricos aquí los andadores. Ya hace falta salir. Ya desde cuándo les quería hacer este... El recorrido. Miren, por ejemplo, aquí hay otro de los... De los anuncios donde te explica. El árbol es el árbol de las pelucas. Esos arbolitos. Como es este que está aquí. Mira, era uno pelón. Sí. Y aquí seguimos. Se quedó pelón. Mira, aquí por ejemplo hay otra del guaje. Que es este arbolito. La mayoría son de... Mira, por ejemplo, aquí hay uno de guayaba. Pero creo que ya no está la guayaba. Más adelante sí hay arbolitos de guayaba que sembraron por esta zona. Voy a seguir caminando por aquí. Les digo, pueden venir. Está muy tranquilo aquí en los andadores. Mucha gente sube. Nada por acá. Mucha gente sube. Aquí los andadores. Ahí te vamos a llegar a donde es la plazuela. Aquí se hace el Atlixcayo. El último domingo de septiembre. Pero la están remodelando. Pero este año no va a haber Atlixcayo. Es el segundo año por ahorita por la pandemia. No va a haber Atlixcayo. También aquí es un punto bueno para venirse a tomar fotos del volcán desde aquí. Está bastante bonito. Aquí si traen a sus niños ya los regresan bien cansados. Porque andan corriendo bien felices. Y aquí ya vamos llegando a la explanada del Cerro de San Miguel. Aquí cada año se hacen las danzas de los municipios de Puebla. Levanta eso. Levantalo. También muchos vienen a hacer ejercicio aquí a la explanada. Ahorita les voy a mostrar aquí abajito. Les comentaba aquí la explanada del Cerro de San Miguel. Ahí pueden ver ese palo que se ve ahí. Es de los voladores de Coetzalán. Ese tronco que está ahí. Para traerlo lo traen del volcán Popocatépetl. Y antes de cortarlo hacen un ritual para pedirle al Popocatépetl el permiso para poderlo traer aquí. Y aquí se pueda montar para el Atlixcayo. Voy a buscar un video donde le hacen todo ese ritual al árbol. Porque tiene que tener cierta altura. Es bastante alto. Tiene cerca de unos 15 metros de altura. Entonces van a lo que es la zona del Popocatépetl. Hacen un ritual. Una ofrenda al árbol, al Popocatépetl. Y ahí lo cortan y ya lo traemos hasta acá. Bueno, lo traen. Ahorita se está remodelando. Pero ahorita que lo estaban remodelando hicieron excavaciones. Y encontraron vestigios arqueológicos. En sí, aquí como era un centro ceremonial. Encontraron ahorita unas ofrendas que le hacían a Tlaloc. Encontraron restos óseos ahí en esta zona. Por eso están haciendo esas excavaciones. Por cierto, ahí hay un gato. Pero sí, encontraron restos óseos que son de una ofrenda al dios Tlaloc. Pues así el recorrido. Espero les haya gustado. Alma Sáenz dice que se ve hermoso. Y aquí les voy a mostrar un poquito del lado del centro. A ver si alcanzamos a ver. Mira, aquí hay parte de... Se alcanza a ver un poquito de Atlixco. Es que del otro lado ya no les hice la transmisión. Pero se puede ver lo que es el centro de Atlixco. Lucy Vergel dice que se ve muy bonito. Saludos. Ahora sí me despido. Espero por ellos hacer otra transmisión otro día. Pero donde sí se pueda ver el Popocatépetl. El Popocatépetl porque está nevado. Este nublado. Y aquí justamente desde este punto donde estoy. Aquí derechito. Aquí entre este cerro. Cuando está despejado se puede ver la Malinche también. Entonces de este lado vemos el Popocatépetl. Y aquí de este lado cuando está despejado. Alcanzamos a ver la Malinche. Y si está muy muy despejado. Que esté libre el cielo. También se ve en la misma dirección el pico de Orizaba. Podemos ver los cuatro volcanes. El eje neovolcánico. Pero pues ahorita por la temporada. Como es lluvia. Quizás en la mañana sí se alcance a ver. Porque amanece despejado. Ahí les va a estar haciendo más transmisión. Espero que les haya gustado. Si les gustó este recorrido por los andadores del Cerro de San Miguel. Los invito a que le dejen su like. Su comentario. Y compartan el video. Tengan excelente tarde. Me despido. Chao.